Estos opadores, ahí lo tienen hijo, aprovechenlo, aprovechenlo, y se muerda, y uno, dos, tres, el Edward se va, la roba impresionante, dale a la puerta, dale a la puerta muchachos, el Edward anda perdido, el Edward se va, el Edward se muerda, ay, 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 echenle una malita muchachos, echenle una malita, cuidado, 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 ayúdenme al jinete, ayúdenlo por vida suya. Para médicos, para médicos, vamos a ver, listos opadores, ahí lo tienen hijo, aprovechenlo, aprovechenlo, y se muerda, ay, uno, dos, tres, el Edward se va, la roba impresionante, dale a la puerta, dale a la puerta muchachos, el Edward anda perdido, el Edward se va, el Edward se muerda, ay, 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 echenle una malita muchachos, ¡Echenle una malita muchachos, cuidado, 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 ayúdenme al jinete, ayúdenlo por vida suya, para médicos, para médicos, para médicos, para médicos, vamos a ver, deslado hasta el cajón, vamos a asegurar el ejemplar, pero mi gente, dicen que no hay mejor remedio para los montadores que el aplauso de todos ustedes, el Edward le luchó, y le luchó, y se fue para el show.